La fidiada, para que nos van a amar, mi corazón se reiziza, la muerte de la febre de Córdoba, la muerte de Córdoba, la muerte de Correa, para soñar, la muerte de Córdoba, y ahora les quedan las bendiciones, y se dice que no hay que ir a Córdoba, infinita, vacío, por grito de todo es, porque yo no hice nada y sentirá, para que no para mi corazón se prestará, la canto y mi, 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 la canto y mi.